Los médicos que murieron al ser baleados mientras se encontraban reunidos en un restaurante de Morelos, en México, con Raimundo Isidro Castro Salgado, alias El Rai, jefe de plaza del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, también tendrían vínculos con el grupo criminal, el exdirector del hospital de Cuautlá, Guillermo Domínguez se encontraba con su esposa, el doctor Alejandro Elizalde Hernández y tres menores, cuando un comando armado llegó el sábado pasado a los estanques, el grupo se encontraba en una zona privada del restaurante, en la embestida, fallecieron los médicos y los menores, en los reportes preliminares del hecho, medios indicaron que los pistoleros iban tras El Rai, y no mencionaron que los objetivos fueran sus acompañantes, Radio Fórmula, sin embargo, reseñó este jueves que en una reunión privada con organizaciones de médicos, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó que Domínguez, y su esposa estaban relacionados con Castro Salgado, el alcance de la participación con el crimen organizado y el CJNG se desconoce, sin embargo, Raimundo Castro, vocero del Colegio de Médicos de Morelos, Omar Cerezo, pidió a la Fiscalía del Estado de Morelos no involucrar al gremio médico en su totalidad en el tema. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!